La película inicia con este hombre llamado Baltasar Kane, un increíble mago que siempre lograba cautivar a la gente con sus grandes trucos de magia. Sin embargo, él siempre buscaba que el terror dominara en sus trucos de magia. Una tarde Kane recibió una visita de esta pequeña quien le pedía aprender magia. Luego de realizar un pequeño truco con la niña, Kane menciona que para aprender magia se necesita hacer un sacrificio y sobre todo tener en cuenta el factor de la distracción. Acá pasamos con esta chica llamada Tracy quien está siendo interrogada por este detective, insistiendo constantemente en que responda a todas las preguntas sobre el accidente. Aquí Tracy menciona que todo comenzó con un simple mensaje de texto que prometía darles $250,000 a quien cumpliera el reto. Aquí es cuando la película comienza. Un grupo de chicos recibe un mensaje de texto que les prometía $250,000 a quien supere la casa del terror. Luego de que cada uno recibiera el mensaje, son citados a las afueras de la ciudad y frente a una vieja fábrica. Para poder continuar necesito presentarte a cada uno de ellos. Él es Scott, el chico popular en Instagram que debe mucho dinero. Él es Billy, un gamer bastante conocido que necesita una nueva computadora. Él es Eddie, un viejo con una casa de empeño bastante conocida. Ella es Roxy, la chica rockstar del grupo que necesita dinero. Ella es Carrie, la actriz que casi no habla y que ahora está desempleada. Y ellos son Greg y Jack. Y finalmente, Tracy. Como si fuese algo normal, los chicos son amenazados por dos sujetos enmascarados obligando a subirles a la furgoneta. En lugar de estar asustados, los chicos deciden filmar aquel extraño suceso. Una vez dentro del camión, los chicos encuentran una gran cantidad de cosas relacionadas al circo de Kane. En ese preciso momento comienza una grabación en la que un sujeto a contraluz, que suponemos es Baltazar Kane, dice que ellos fueron seleccionados para ser los primeros en la reapertura de su circo, algo que pone bastante contento a Ed. Si bien él es el más viejo del grupo, esto ayuda a ponernos un poco en contexto. Resulta que Kane fue culpado por asesinar a un hombre en el incendio de su circo. Y aquí es cuando todos comienzan a preguntarse el por qué específicamente ellos fueron seleccionados para este peculiar evento. Luego de hablar un poco, llegan a la conclusión de que fueron seleccionados por tener cierta influencia con la gente, cada uno a su manera. Esto servirá para dar más difunción a la reapertura del circo de Kane, un show que ha estado detenido durante muchos años. En ese preciso momento, el grupo es sedado por un extraño gas verde que deja inconsciente a cada uno de ellos. Horas más tarde el grupo es dejado en esta casa donde se llevará a cabo aquella particular aventura. El grupo decide entrar en aquella casa sin siquiera cuestionarse cómo funciona aquella aventura. La única que mínimamente se cuestiona algo es Tracy, quien dice que el camión donde los trajeron ya no estaba. Una vez dentro, el grupo es asustado por un pequeño screamer que altera a Ed. Según él, sufre de ataques al corazón y no puede exponerse a cosas de terror. Y creo que esa madre rimó. Comenzando con aquella extraña experiencia, el grupo entra en una habitación donde estaba rodeada de fotografías de maquetas terroríficas, aunque Tracy menciona que esas imágenes lucían bastante reales. En ese instante aparece otra grabación en la que se explica cómo será la prueba. El grupo deberá encontrar las diferentes pistas que hay en cada una de las habitaciones para así pasar a la siguiente, aunque en cada una de ellas hay una sorpresa para cada integrante. Obviamente todos piensan que se trata de una broma, pero poco a poco los chicos se darán cuenta de que no es así. Uno de los chicos decide abrir la puerta frente a ellos y entrar en la siguiente habitación sin saber que la puerta se cerraría tras él. El chico comienza a gritar que abrieran la puerta, pero extrañamente el resto no podía hacer nada. De un segundo a otro los chicos dejaron de escucharse y después de esto el resto logra abrir la puerta. Al entrar encuentran a su compañero recostado en una mesa para participar en un troco de magia, o bueno, eso pensaban. De inmediato aparece un payaso que bromea compartirlo a la mitad con unas armas de juguete. Los chicos comienzan a reír por la broma del payaso, pero su cara de alegría se borra instantáneamente cuando ven que el payaso saca una motosierra y parte a la mitad al chico. Billy piensa que eso se trataba de una broma y que Jake podría ser parte del elenco de ese show, pero no. En realidad el chico sí estaba muerto. El resto del grupo decide continuar pensando que solo se trataba de una broma de mal gusto, pero Tracy seguía pensando que eso no era normal. Al regresar a la habitación encuentran la pista que necesitaban para abrir la puerta y así entran en la siguiente habitación. En aquella colorida pero inquietante pieza, el grupo encuentra un cráneo completamente expuesto, el cual comienza a decir que la llave estaba en la manzana de su ojo. Luego de seguir una serie de pistas logran sacar la cabeza de la jaula para después escudriñar en su interior y sacar la llave de la puerta. Mientras Skoda intentaba sacar la llave de la cabeza, él menciona que había algo extraño con ella, ya que la textura no parecía ser artificial o sintética, y lógicamente no lo era. La siguiente puerta era una taquilla de circo en la cual este aterrador sujeto le entrega una serie de tarjetas con el número 1 y 2. Luego de repartirlas entre ellos, el equipo se divide en dos para entrar en la puerta con el número que le tocó en la tarjeta. En la habitación 1 había un camino lleno de alambre con púas, mientras que en la habitación 2 había un camino con saltos y niveles de temperatura muy altos. Poco a poco cada uno de ellos se adentraba en las habitaciones para ir en busca de su premio. Sin embargo, dos de los chicos salen heridos debido a las trampas que se encontraban en cada cuarto. Al llegar al siguiente escenario, Eddie sufre un ataque al corazón debido al susto provocado por una trampa del cuarto. Esto hace que el chico caiga sobre una placa de metal ocasionando que muera al instante. Scott decide llamar a la policía para que lo saquen de ahí y queda asombrado al escuchar que la ayuda llegará en dos horas, ya que se encuentran en un punto muy alejado de la ciudad. Mientras tanto en la otra habitación con Tracy y los chicos, cada uno de ellos comienza a buscar pistas para poder salir, pero ahí nuevamente el payaso hace de las suyas arrancándole un dedo a Billy. En ese preciso momento el payaso nuevamente ataca a Billy enterrándole un H en la espalda. Este sale corriendo rápidamente de la habitación y en cuestión de segundos atravesó todo el alambre sin hacerse ninguna herida. Roxy no soportaba aquella situación, así que decide salir de aquella habitación atravesando nuevamente el cuarto, solo que las cosas no salen bien para ella y termina muriendo en medio del recorrido. Acá tenemos un recuerdo de Baltasar discutiendo con este sujeto, quien le pedía al hombre alejarse de su hija, ya que era de él y no de Baltasar. Aquella pelea culminó en el accidente que llevó a Kane a la cárcel por asesinato y que su circo se desapareciera. Ambos grupos deciden regresar a la taquilla para salir de la casa y terminar con el juego, ya que la situación se había salido por completo de control. En busca de una salida, el grupo se encuentra una habitación con una utilería muy peculiar que iba desde trozos de carne, manos, cuerpos y diferentes extremidades humanas. Justo aquí llegan los payasos quienes asesinan a Alex y Carrie. Ahora ya solo queda Scotty Tracy quienes se encuentran con el mismísimo Baltasar Kane, el dueño del circo. Aquí Baltasar explica toda su vida y todo lo que tuvo que hacer para seguir vivo. Como únicamente quedaban dos integrantes de todo el grupo, sería más fácil acabar con ellos, ya que Baltasar solo buscaba asesinar a gente sin más. Mientras él seguía explicando esto, Scotty Tracy consiguen escapar de aquella habitación. Sin embargo, su huida no dura demasiado porque el payaso encuentra al chico y lo mata. Al final Baltasar se acerca con la chica e intenta matarla, pero ella hábilmente consigue salir de la casa encontrándose con la policía, quienes acaban con Baltasar. Acá regresamos a la sala de interrogatorios, donde el policía deja libre a la chica y le dice que es una pena que Baltasar haya matado a su padre en el incendio. Aquí se nos revela que Tracy era la hija de aquel hombre que mató Baltasar. Ella accedió a matar a su propio padre a cambio de aprender magia, algo bastante loco. Ella cuidó de él después del incendio y le ayudó a organizar todo aquel retorcido juego. Como Baltasar había muerto, ahora ella continuará con su legado. Y así termina la película. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Por cierto, estoy preparando un video muy especial que espero sacar dentro de algunas semanas. En fin. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Comenzando con aquella extraña esperanza... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al entrar encuentran a su compañero recosteado. ¡Suscríbete! Compartirlo a la mitad... ¡Con unas armas de juguetes! Estaba de una broma... ¡Mal gusto! ¡Ay, mames en la pausa! ¡Púas! ¡Sí, te tienes esas púas! ¡Pin, pin! Entraban en las habitaciones... Para ir en busca de su premio... Provocado por una trampa de la vi... ¡Te chinga de madre! Poder seguir y vivo... ¡Y vivo! ¡Ella me dolió! ¡Suscríbete!